Bueno, hoy quiero hablar sobre un principio, de los siete principios que he descubierto en la Biblia que provoca una vida bendecida. Cuando hablamos de una vida bendecida, hablamos de una vida llena, llena del favor, de la gracia, la misericordia de Dios derramada sobre nosotros para caminar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y entre esos principios de vida bendecida, voy a hablar específicamente de uno. Pero quiero aclarar que cuando hablamos de principios, estos principios no se descubren en un solo lugar de la Biblia, sino que se llaman principios porque a lo largo de todo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros vemos esos principios consistentemente enseñándose. Y además, este es este tipo de verdad que el que las cree y las obedece, independientemente de quién sea y cuál sea su fe, y sé que suena raro lo que estoy diciendo, Dios lo va a bendecir. ¿Sabes qué? Inclusive hay gente inconversa que ha descubierto estos principios y caminan a la luz de estos principios y aún siendo inconversos en esa área de su vida son poderosamente bendecidos. Entonces estamos hablando de verdades para las cuales hay que detenerse, hay que estudiarla y hay que concientizar los poderosos que son. Estos siete principios que he descubierto son los siguientes. Todo el que bendiga la vida de un niño será bendecido. Todo el que honre a padre y a madre, número dos, será bendecido. Todo aquel que ame lealmente y dignamente a su cónyuge, por toda su vida, será bendecido. Todo aquel que bendiga al pueblo de Israel y ore por Israel, será bendecido. Todo aquel que practica el reposo del Señor, y aclaro que el reposo del Señor no es un día, es una condición, también será bendecido. Todo aquel que adore en espíritu y en verdad a Dios, será bendecido. Y todo aquel que honre a Dios con las primicias de sus bienes, también será bendecido. Pero hoy voy a hablar sobre un principio de todos ellos y es el de honrar a padre y a madre. Cuando hablamos de honrar, la Biblia cuando habla de honrar, específicamente nos está diciendo que honrar es dar tratos VIP. Dar tratos de una persona sumamente importante. Ese tipo de trato y ese tipo de honra que se le da a las personas que son muy importantes. Esa es la definición de honra. Y la Escritura dice que nosotros debemos honrar a padre y a madre. Es un mandamiento de Dios. Dicho sea de paso, en Éxodo capítulo 20, que es la porción bíblica de los diez mandamientos, la Escritura dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen. En la tierra que Jehová tu Dios te da. Mucha gente tiene serios problemas con este mandamiento. Me refiero, problemas de interpretación. Porque piensan que esta orden de honrar a padre y a madre es cuando tú posees padres maravillosos. Pero la realidad es que es un principio que aplica a cualquier condición paternofilial. Sean padres buenos, sean malos. Sean padres amables, sean groseros. Sean padres dulces, sean padres ásperos o difíciles. La Escritura nos enseña honra y a padre y a madre si quieres que tus días sean largos en este mundo. Y el asunto es que hay veces que nos enfrentaremos a este mandamiento y nosotros tendremos una crisis de lógica. Porque habrán circunstancias y habrán problemas en la vida que la lógica te dice no hace sentido honrar. En esta ocasión no hace sentido honrar a mi mamá, no hace sentido honrar a mi papá. Pero lo importante de las grandes verdades de Dios es que las verdades de Dios se aplican bajo cualquier circunstancia. Y dicho sea de paso es importante entender que un principio está abrigado por bendiciones incondicionales. Y si hay un principio abrigado por bendiciones incondicionales, eso significa que la obediencia a ese principio tiene que también ser incondicional. Y todo aquel que lo crea, y habrá momentos en que va a ser muy fácil creerlo, pero todo aquel que lo crea y decida vivir por este principio, usted va a provocar que la mano de Dios venga sobre ti y la bendición de Dios se derrame sobre tu vida. Porque has honrado uno de los principios bíblicos más antiguos que existen en la escritura. En Deuteronomio capítulo 5 y verso 16, fíjate lo que la escritura añade y dice Ahora añade una segunda promesa, no solo vas a vivir hasta viejo, no solo vas a llegar a vivir saludablemente hasta vieja, sino que también te prometo que favoreceré tu vida para que todo te salga bien. ¿Y todo por qué? Porque tú decidiste ser fiel a la palabra, al orden, al mandamiento que te dice No es que perdones a papá y a mamá, no es que los perdones. Porque eso se tuvo que haber dado hace tiempo, es que luego de perdonarlos, decidas entonces honrarlos. Y honrarlos significa darle un trato de rey, de reina a esa persona que resulta ser tu papá, que resulta ser tu mamá. Sabes que de todos los diez mandamientos, este es el único mandamiento de los diez que está acompañado con una promesa. ¿Será importante? ¿Será importante para Dios? No hay duda. El Espíritu de Dios se va a derramar sobre ti, sobre todo a lo que les cueste obedecer. El Espíritu, tú provocarás un avivamiento en tu vida, en una forma extraordinaria. Todos aquellos que estuvieron expuestos a los mensajes que compartí con ustedes, podrán valorar quizás más lo que estoy enseñando hoy, porque aquellos que se expusieron a esos ocho mensajes supieron el tipo de vida que mi papá me dio. Por eso es que cuando hablo de esto, ustedes bien saben, que no hablo de esto como una teoría religiosa, hablo de esto porque lo he vivido, lo he tenido que aplicar, y si hay alguien que le ha costado mucho trabajo obedecer a Dios en este principio es a mí. Pero la palabra del Señor dice que habrá maldición para aquellos hogares donde no haya armonía entre padres e hijos. Esto es serio, es muy serio, porque Dios no pone condiciones. Él está diciendo claramente que habrá maldición sobre la tierra, sobre la atmósfera, sobre el hogar donde hay tirantez y deshonra a los padres. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 15. Mateo 15, y ahora estamos en el Nuevo Testamento, la Escritura dice en el verso 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¡Wow! Vamos a averiguar cuál es el mandamiento que los judíos están violentando por causa de la tradición. Verso 4, porque Dios mandó diciendo que honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente. Pero vosotros decís, dice Jesús a los fariseos, pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a padre o a madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Uf, está fuerte esa palabra, ¿verdad? Hipócritas. Bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Señores, ¿tú sabes lo que Jesús quiso decir con esto, con este pasaje? Él quiso decir lo siguiente, ustedes, los judíos, pero esto nos aplica a todos, son muy buenos adorándome y son muy buenos yendo al templo a honrarme y son muy buenos declarando palabras de honra a mi espíritu. Ustedes honran mi palabra, pero cuando llegan a sus casas no quieren ayudar a sus padres, cuando se molestan le abran la boca y le faltan el respeto y entonces, en ocasiones le dicen a sus padres, confórmate con que yo le sirvo al Señor, si en algo te honro es que le sirvo al Señor, complácete con eso. Y entonces Jesús le dice, no sean hipócritas, porque hay un mandamiento que dice, honrame a mí, pero hay otro mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, el que tú me honres a mí, no significa que estás cumpliendo con el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí Jesús está sacando una poderosa verdad. ¿Y cuál es esa poderosa verdad? Que hay creyentes, que vamos a los templos y honramos a Dios con todo el alma y somos muy buenos honrando a la presencia de Dios, pero cuando vamos a nuestras casas no podemos hacer lo mismo con nuestros padres. Y la palabra de Dios nos está diciendo, no sean hipócritas, porque eso no cuadra con lo que debe ser un hijo del reino. Los hijos del reino comprenden cuán importante es honrar a Dios y cuán importante es honrar la presencia de Dios, pero así de igual manera cuando lleguen al templo de sus hogares y algunos estarán diciendo, pastor, esa palabra es muy grande para mi casa. Esa palabra es demasiado de grande. Llamarle templo a mi casa, si usted supiera cuál es mi casa, si usted supiera cuál es la condición de mi casa, no diría que mi casa es un templo. Permíteme decirte en el nombre del Señor, quien hace de tu casa un templo no es ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni lo que ven o no vean en televisión, ni lo que digan, ni lo que dejen de decir. Quien convierte tu casa en un templo eres tú. Eres tú. Porque si tú invocas el nombre del Señor y Dios anda contigo, tan pronto tú entres a tu casa, tu casa se convierte en un templo, independientemente del ambiente que haya. Y la orden de Dios y la orden de Dios específica es honra a tu papá y a tu mamá, independientemente de la honra que me debes a mí. ¿Se lo merecen? Probablemente algunos dirán, pues pastor, claro que sí, tengo unos padres maravillosos, tengo unos buenos, tengo padres que aman al Señor y ellos también vienen conmigo a la iglesia. Te felicito, qué bendición, qué bueno, qué dicha. Pero aquellos que no disfrutan de esa bendición o aquellos que sí tienen a sus padres en la iglesia, pero de la misma manera sus padres llegan a la iglesia y se transforman. Perdón, cuando llegan a la casa, perdón, mejor dicho, cuando llegan a la casa se transforman. Y entonces, allá dentro, pues somos algo diferente a lo que somos aquí. Entonces, esos son los momentos donde, donde, wow, donde honrada al Señor con esta palabra, no hay duda que tenemos que buscar el rostro de Dios, que tenemos que buscar la fuerza del Espíritu Santo para nosotros poder marcar la diferencia. Yo sé que estas son cosas que muchos lo sabemos, pero así como Pablo y los diferentes apóstoles dijeron en ocasiones que Él les recordaba las palabras enseñadas por Jesús, que Él les recordaba algo que ya sabían. Pues hoy levanto mi voz en el nombre del Señor Jesús para recordarte esta promesa tan grande que Dios derrama sobre los creyentes cuando decidimos honrar a papá y a mamá incondicionalmente. Ahora Pablo en Efesios capítulo 6 y verso 1 al 3 nos dice hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es ¿qué? justo. ¿Porque esto es qué? justo. Obedezcan a sus padres dice el apóstol Pablo porque esto es justo. Y algunos dirán vuelvo y los repito en mi caso no es justo obedecer a mi papá y a mi mamá en mi caso no es justo porque me maltratan porque me humillan porque muchas veces no me comprenden no tienen oídos para escucharme pero entonces pretenden que yo los obedezca y eso no es justo pero la escritura dice obedecele porque esto es justo ¿qué justicia Pablo está reclamando? ¿la justicia de la tierra? ¿la justicia humana? ¿la justicia que hace lógica en la mente del ser humano? ¿o él está reclamando la justicia del reino de Dios? No hay duda que es lo que reclama en este momento es la justicia del reino de Dios. Él prosigue en los próximos versos de Efesios 6 diciendo en el verso 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No hay duda que todo el contenido bíblico confirma este mismo principio de principio hasta el fin quiere decir que todo aquel que camine que viva que honre a Dios amando la justicia del reino viviendo por la justicia del reino aunque tu carne se amargue aunque tu carne se duela esa es una de las razones principales por la cual Jesús cuando dijo que se iba el dijo no se preocupen porque yo voy a enviar un consolador esto es uno de los muchos momentos donde la llegada del consolador va a ser la gran diferencia en la vida de mucha gente porque porque le darás honra quizás a gente que te deshonran y tratas de ser de perseverar y en medio de tu de tu perseverar notas que no hay cambios te siguen deshonrando te siguen humillando te siguen hasta cuestionando tu fe pero la escritura te dice cuando te faltan las fuerzas cuando ya te sientas tan desanimado cuando la tristeza te embargue el alma corre a mi presencia porque yo prometo que el consolador te visitará y tan pronto el consolador te visite enjuge tus lágrimas bendiga tu alma con su presencia te vas a levantar de allí con una fuerza con un ánimo impresionante sobrenatural para seguir honrando a papá y a mamá y no importando como te trate seguir honrando a papá y mamá independientemente de como te trate y de esa manera vas a hacer que Dios bendiga tu vida prospere tus caminos y el haga que tu salud se fortalezca para que seas de larga vida yo no recuerdo si yo les comenté en la ocasión anterior que en un momento dado después de mi gran reconciliación con mi papá aquel encuentro espectacular cuando fui a la casa de mi papá no recuerdo si yo les comenté que luego de eso mi papá se enojó conmigo otra vez para variar y todo fue porque 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 él se empezó a enterar de la de la tremenda fama que su hijo tenía en las naciones y y supo que yo compartía este testimonio de hecho yo solo había dicho y entonces pero de momento como que él se sintió muy mal de que de que él estuviese siendo conocido como una persona verdad que fue tan mal padre tan mal esposo fue una trama del diablo señores fue una trama del diablo el asunto es que mi hermana me llama llorando pero atacar llorando Frankie yo me llamo Frankie por si acaso me dice me dice Frankie papá está enojado papá está demasiado de 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 enojado contigo él dice que no quiere saber de ti que que bueno bueno no quiero ni repetir lo que lo que lo que él dijo y yo le dije a mi hermana voy para los Estados Unidos a visitar a mi papá la lógica te hubiese dicho está tan enojado contigo ni te aparezca porque lo vas a enojar más cuando te vean pero yo creo en lo que ahí está escrito y le dije a mi hermana voy a ir allá a visitarlo y ella me dijo no lo hagas no lo hagas porque tú sabes que él él es violento y tú sabes que él tiene una cabeza volada y yo le dije voy a ir y ella me dijo pues voy contigo y el asunto es que nos montamos en un avión y mi hermana iba orando por por todo el camino y llegamos hasta la casa recuerdo que cuando estacioné el auto mi hermana no se quería bajar y yo le dije ¿qué te pasa? y me dice que estoy tan nerviosa estoy tan nerviosa y yo le dije no te preocupes todo está bien y el asunto es que yo me bajo del auto y ella se quedó se requedó y yo empiezo a tocar el timbre de la puerta y de momento cuando miro así por una ventana de cristal veo la cara de mi papá asomado que llevaba asomado allí y yo tocando y él no me hacía caso entonces cuando nos topamos la mirada pues mi papá frente a la ventana hizo así entonces yo le hice y le hice el asunto es que como él se quedó así cuadrado pues yo fui al timbre y y y él a través de la ventana me hacía en otras palabras lárgate que no me interesa tu visita y yo decía yo me gasté un pasaje de avión alquilé un carro no sé ni cuánto dinero hay aquí metido esto o sea que humanamente hablando yo le tengo que sacar yo le tengo que sacar algún beneficio a esta inversión pero sobre todo me sostengo sobre la promesa de la palabra entonces seguí tocando y de momento se abre la puerta pero mire se abre así boom y yo aprendí a tenerle miedo a mi papá pero pero en esa ocasión no me dio miedo y cuando lo hizo así boom y abrió la puerta dijo ¿qué quieres? pero como abrió la puerta y se quedó así y con la la otra mano se agarró de un marco del marco de la puerta y con esta el otro marco de la puerta en otras palabras por aquí tú no vas a pasar y me dijo ¿qué quieres? y yo dije entre mí estás en la posición perfecta para darte un abrazo así es que metí mis manos así y lo agarré y lo abracé y le dije papá papá yo te amo suéltame papá yo te amo suéltame papá por favor perdóname perdóname déjame hablar contigo déjame hablar contigo perdóname yo sé que estás herido yo sé que estás molesto pero por favor perdóname déjame explicarte y él soltó los brazos así dijo ya entra entonces pues nos sentamos en la sala y yo le dije a mi papá papi miles miles de jóvenes están conociendo a Cristo miles de jóvenes heridos miles de jóvenes defraudados de sus padres están siendo heridos están siendo salvados miles de matrimonios se están restaurando miles de gente a lo largo de toda Iberoamérica están conociendo el verdadero amor de Dios y están conociendo el evangelio verdadero papá y eso yo se lo debo a el amor de Dios que ha sido derramado en nuestra familia eso yo se lo debo al perdón que te otorgué yo ahora no lamento nada de lo que pasamos nada de lo que vivimos y papá yo te amo con todo mi corazón y yo te honro siempre hablo hablo todas esas barbaridades de ti pero nunca termino nunca termino sin honrarte sin que la gente sepa las cosas maravillosas que Dios ha hecho con tu vida papá tú me entiendes que Dios permitió toda nuestra desgracia familiar para ahora salvar a cientos de miles de personas oh hijo tú tienes toda la razón yo no lo había visto de esa manera yo siempre quise ser famoso bueno el asunto es que llega la señora la que yo en mi testimonio le llamo la serpiente recuerdan pues que pasa cuando llega la señora porque mi papá la mandó a llamar y ella pues tenía tenía como decimos en Puerto Rico tenía el hocico así de largo porque estaba pues muy molesta también y entonces pues ella se sienta así como y entonces yo le digo a ella miren esto yo vengo a disculparme con usted vengo a decirle y más o menos le empecé a explicar lo mismo y ella me dijo pero es que esa palabra serpiente suena tan fuerte ese nombre serpiente víbora suena tan fuerte y entonces mi papá viene y le dice pero pero entiéndelo eso no es lo que él siente por ti ahora entiéndelo eso era lo que él sentía cuando pasó lo que pasó pero ahora él él necesita explicarlo de esa manera para que la gente se identifique con el dolor que tantos otros tienen y yo decía papi mejor no lo pudiste explicar el asunto es que la señora me perdonó y ahora pues libremente puedo seguir hablando de todos estos temas y me imagino que se enterrarán de este también pero el mensaje que quiero traer para cerrar el mensaje de hoy el mensaje que quiero traer es el siguiente antes de esa experiencia ya yo había hecho todo lo que tenía que hacer perdonarlo Dios me pidió que le escribiera una carta de amor a mi papá para mí era mucho más de lo que era mi deber porque mi deber es perdonar pero Dios me pidió que le escribiera una carta de amor por eso es que está la justicia de Dios pero también está la gracia de Dios y la justicia de Dios perdona pero la gracia de Dios derrama misericordia y va más allá de lo que el perdón hace entonces eso fue lo que me llevó a escribir la carta de amor ya yo había hecho todo lo que tenía que hacer que pudo haber hecho un montón de creyentes cuando se enteró que no solo perdonó sino que fue y amó y cubrió en gracia y en misericordia a tus padres y luego de eso se entera que el demonio volvió a enfermarle la mente a sus padres y ahora tienen otro rollo más contra ti que pudieron haber hecho quizás mucha gente ya yo hice todo lo que tenía que hacer ahora es su problema si se quieren ir al infierno yo hice todo lo posible por salvarlo pero yo entendí que el amor de Dios es obstinado y yo sé que hay muchos de ustedes que fueron salvos no por un intento de Dios ni por dos ni por tres ni por diez por muchos intentos de Dios y al final usted respondió al amor de Dios al amor obstinado de Dios y este principio bíblico nos está diciendo amen a sus padres perdonen a sus padres honren a sus padres y háganlo y háganlo obstinadamente porque el amor siempre va a prevalecer sobre el odio el amor siempre va a destruir el enojo el amor siempre será como la luz que las tinieblas no pueden prevalecer contra ella y no hay padre o madre que pueda mantenerse enojado contra ti o que se mantenga enojado contra ti si tú decides amarle honrarle obstinadamente ¿sabes que yo descubrí ese día que yo no necesito que papá me ame pero me hace feliz me hace feliz que me ame pero ahora el amor de papá es una añadidura ¿qué me llevó a la casa de mi papá? el amor de Dios ese es el que yo necesito para vivir ese es el imprescindible en mi vida ese es el que yo necesito porque para mí es como el aire que respiro como el agua que me tomo para vivir el amor de Dios es todo lo que yo necesito en mi vida pero el amor de mi papá es una añadidura que la disfruto con tanta intensidad la disfruto tremendamente pero no la necesito tú sabes qué ocurre con aquellos que necesitan todavía el amor de papá y mamá que no te atreves a acercarte por temor a volver a ser herido que no te quieres acercar por evitar que te vuelva a rechazar que no quieres acercarte ¿por qué? porque quieres proteger tu corazón mire no te protejas más porque todo lo que tú necesitabas para ser sano y para vivir saludablemente en este mundo es el amor de Dios es el amor del papá que te creó y fuera de eso ya sea que te rechace o no los terrenales ya sea que te acepten o no los terrenales no importa amalos incondicionalmente porque lo más importante de la vida ya lo tienes que es el amor de Dios caminando contigo como les dije la otra vez aquellos casados que tienen problemas consistentemente por causa de su mal carácter nadie nace con mal carácter y hay algunos que piensan por engaño que tienen mal carácter porque sus padres tienen mal carácter y usted lo heredó que eso se va y que en los genes no señores no una cosa una cosa es los elementos de temperamento heredado y otra cosa es el mal carácter y nadie nace con mal carácter todo el mundo nace a imagen y semejanza de Dios y sabe lo que eso significa que cuando tú naciste tú tenías la naturaleza divina en tu vida que pasó que en el camino se dañó y cuando Cristo viene a tu vida es lo que quiere hacer es restaurarte para llevarte a tu condición original y que todo el daño que el mundo te hizo y dentro del mundo está la familia y el hogar todo el daño que el hogar la familia el mundo te hizo el Señor quiere sanar todo eso restaurar todo eso y llevarte a tu condición original tu condición original eres tú eres tú fuiste creado amable tú fuiste creado paciente tú fuiste creado manso tú fuiste creado humilde todo ese depósito de Dios de templanza y de paciencia está dentro de ti nadie tiene mal carácter naturalmente el mal carácter te lo inculcó el mundo y Cristo está en tu vida para resolver ese problema veo algunos ojos que se tuercen como no te preocupes Dios te perdona igual pero yo quiero orar por aquellos que escucharon esta palabra y no están pensando en las condiciones de su vida la creyeron escucharon esta palabra y no están poniendo en balanza nada se agarraron de ella hoy han decidido hoy han decidido en su corazón disfrutar de larga vida y hoy han decidido abrir una puerta en tu futuro para que todo te salga bien algunas personas piensan que esa puerta la abre Dios permíteme decirte sin temor a equivocarme que esa puerta la abrimos nosotros Dios lo que hace es cumplir su palabra pero la puerta para la bendición nosotros la abrimos ¿por qué? porque nuestra obediencia a la palabra es la que abre la puerta de la bendición y aquí hay gente que independientemente de lo que les resulte ser justo o no ya decidieron mi vida va a caminar conforme a esto y yo voy a acercarme a mi papá y a mi mamá hoy porque no estoy seguro si yo realmente le he tratado con honra si realmente yo le he tratado con todos los honores yo no estoy seguro si yo le he servido a mis padres con la honra de vida y permíteme decirte que tus suegros permíteme decirte que tus suegros también son tus padres porque si tú eres uno con tu cónyuge los padres de tu cónyuge también son los tuyos quiere decir que también es nuestro deber honrar a nuestra suegra y a nuestro suegro y eso fue otro gran esfuerzo que yo tuve que hacer pero sabes que le doy gracias a Dios por haberlo hecho porque estoy viendo el favor de Dios sobre nosotros en una forma espectacular lo que yo lo que yo estoy viviendo y lo que voy a vivir es precisamente lo que yo quiero que tú vivas disfrutes para que puedas decir wow nunca pensé que se podía vivir una vida tan plena aquellos que están decididos a vivir esa vida plena y saben que tienen que tomar decisiones firmes y salir de aquí y hacer algo en particular yo quiero orar por ti en estos minutos que me restan si quieres ponerte de pie te bendigo Dios yo clamo por cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora se ponen de pie tomando una decisión conforme a esta palabra ahora mismo Señor yo te pido sobre todo por aquellos que están padeciendo por aquellos que están Señor experimentando algún tipo de dolor o de aflicción Dios yo te ruego que tú levantes sus cabezas y tú lo bendigas con toda bendición y tú lo llenes de fuerza para que puedan salir de aquí hacer lo que es debido Padre en el nombre de Jesús yo te pido que tú les dejes el corazón conforme al corazón tuyo dale un corazón conforme a tu corazón Señor te ruego en el nombre de Jesús Señor que llenes cada rincón de su alma de tu amor derrama tu amor en sus corazones para que alimentados por el amor del Padre el amor del Hijo y del Espíritu Santo puedan Señor pasearse en sus hogares dándole honra especial y honores especiales y servicios especiales a su Padre y a su Madre y de esa manera yo te pido que tú los prosperes en todo que tú les guardes la salud que tú reprendas al devorador que tú los rodees de gracia y de misericordia Padre yo los bendigo por la decisión que han tomado en esta hora y los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dame un nuevo corazón puro que te honre dame un corazón conforme al tuyo dame un nuevo corazón puro que te honre dame un corazón conforme al tuyo que los ríos de tu sangre limpien mi interior perdonado soy con tu amor que los ríos de tu sangre limpien mi corazón dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón puro que te honre dame un corazón conforme al tuyo dame un nuevo corazón conforme al tuyo dame un nuevo corazón puro que te honre dame un corazón conforme al tuyo llevaste mi pecado y mi culpa en la cruz tu cruz me da libertad tu sangre me salvó mi pecado perdonó lo echaste en el mar del olvido soy perdonado soy perdonado soy perdonado soy perdonado y ya no vuelvo atrás 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 y ya no vuelvo atrás